Música Estudiantes y profesores universitarios convocaron una marcha para el próximo jueves 26 de mayo debido a la falta de recursos que afecta el pago de los sueldos y han obligado a cancelar beneficios como el comedor y el transporte de las universidades autónomas En ninguna ley venezolana dice que hay que pedir permiso para manifestar Las notificaciones siempre se realizan y él se toma atribuciones que no le competen El municipio libertador no es de Jorge Rodríguez Esta universidad queda en el municipio libertador y en el municipio libertador vamos a exigir nuestros derechos Aseguraron que la situación impide que los trabajadores y profesores puedan alimentar a sus familias y muchos han decidido irse a otros trabajos e incluso del país Son sueldos de miseria todo el sector universitario El éxito de profesores es masivo tanto en renuncia como en no incorporación a los cargos que se encuentran vacantes Las universidades venezolanas se han convertido en la condensación de la crisis nacional en un espacio bastante reducido Por su parte los rectores universitarios se pronunciaron a través de un comunicado en el que exigen el pago de los recursos necesarios por parte del ministerio para poder mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, Noto y Minuto